Hola, hola chicos, yo soy el canal de Jugando con Celsia. Voy a empezar una nueva serie, ¿ok? Eh, vale, voy a empezar ya directamente en el sofá, porque así sí que no quería ser. Mami, ¿puedo ir a McDonald's? No. ¿Por qué no puedo ir a McDonald's? ¿Por qué no? ¿Y por qué no puedo ir a McDonald's? Bueno, porque yo soy tu madre y mando. Bueno, ¿y por qué eres mi madre? Bueno, porque... Tú saliste de mí y yo te traje al mundo. ¿Y por qué? Yo pensaba que me trajo la cigüeña. ¿Por qué me recordaste? Ahora voy a empezar a cantar. Ay, cigüeña, la baba se me cae. ¡Cigüeña, ven a ayudarme! ¿Por qué habré dicho eso? ¿Por qué habré dicho eso? Bueno, ¿me dejas ir a McDonald's? Está bien, pero solo porque no quiero que me hagas... ¡Donald, toma mi maldito dinero! ¡Adiós, mami! ¡Chao! Bueno, chicos, espero que os haya gustado mucho la serie. Va a durar solo un minuto, ¿ok? ¡Chao!